Buenas tardes, presento a Natalia Terrón-Vinagre. Es doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estudió el grado de Lengua y Literatura Española y el máster en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera. Defendió su tesis doctoral en enero de 2021 con el tema Léxicografía Académica del Siglo XIX, Macroestructura y Ortografía. La tesis se elaboró en el marco de los proyectos de investigación llevados a cabo bajo la dirección de Gloria Clavadilla y se llama Historia Interna del Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española en el siglo XIX. En este marco, bueno, en el marco de estos proyectos, entre el 2018 y el 2021, Natalia ha sido corresponsable de la herramienta informática lémática del TRAE. Y desde el 2021, Natalia es profesora, profesora asociada, perdón, en el Departamento de Lengua y Literatura Española de la Autónoma, donde imparte clases en los grados de distintas titulaciones. Igualmente, mantiene un contrato con la UPF como técnico superior de soporte a la investigación en el proyecto de investigación Percepción de la Diversidad Lingüística en materiales de enseñanza del español publicados en Cataluña en el siglo XIX. Pues sus intereses de investigación ya se ve un poco a partir de lo que he dicho, incluyen la lexicografía, la lexicología, la historia de la lengua y las humanidades digitales. Quiero destacar que Natalia es autora de varios artículos publicados en revistas científicas, como por ejemplo, el Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, donde tiene un artículo sobre el diccionario castellano con las voces de ciencias y artes de Esteban de Terreros y Pando, o por ejemplo, otro artículo también del 2019, la definición sinonímica en la sexta edición del Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española publicado en la revista de filología de la Universidad de La Laguna. Hay que mencionar como novedad editorial el libro editado por Gloria Clavería y María Ángeles Blanco Izquierdo, publicado en Peter Lang con el título El Diccionario Académico, mitad del siglo XIX, Evolución y Revolución. Y aquí en este libro Natalia tiene dos capítulos, ortografía y diccionario, la fijación lexicográfica de la ortografía académica en el DRAE y la gramática como motor de cambios en la nomenclatura del Diccionario de la Real Academia. Y estos días estamos a la espera que se publique su libro ya anunciado en la página de la editorial Peter Lang y el libro se llama Lexicografía y ortografía en el siglo XIX, la fijación de la ortografía académica a través del Diccionario de la Real Academia Española, 1803-1899. Y hoy nos habla del tema del diccionario como herramienta multidisciplinar, nuevas formas de aproximarse a la información lexicográfica. Pues, the floor is yours. Natalia. Bueno, muchas gracias Jenny por la presentación. Has acabado de relucir las pocas contribuciones que tengo todavía, que estoy empezando. Y además también me acabo de enterar de la noticia de que el libro acaba de aparecer en la editorial, así que también es una buena noticia. Voy a compartir pantalla. Lo he probado antes, así que tiene que funcionar bien. ¿Podéis verlo bien? Sí, sí, se ve bien. Vale. Bueno, pues como ha dicho Jenny, el seminario que voy a impartir hoy, ¿no? Pues se titula el Diccionario como herramienta multidisciplinar, nuevas formas de aproximarse a la información lexicográfica. Bueno, tengo que decir que antes lo he dicho así de manera un poco informal, pero que estoy muy contenta de poder participar en los seminarios que organiza el grupo Infolex mensualmente y que espero que puedan disfrutar. Este seminario tiene como objetivo principal analizar las relaciones entre el diccionario y los otros instrumentos de codificación de la lengua. Estos son las gramáticas y las ortografías. Especialmente me centraré en la relación con la ortografía y para ello, primero, de una manera muy breve, voy a delimitar el objeto de estudio señalando las obras lingüísticas vigentes para la codificación de la lengua española. Seguidamente voy a analizar estas relaciones con el diccionario, del diccionario con la gramática y la ortografía, aunque con la gramática solo lo voy a mencionar porque si no estaríamos aquí toda la tarde. Y especialmente con la ortografía y su vínculo con la macroestructura. Y para terminar, pues haré referencia a las posibilidades que ofrece el diccionario como una herramienta para la codificación ortográfica. Bueno, en los estudios recientes sobre la estandarización lingüística se sostiene que las lenguas totalmente codificadas son aquellos de los instrumentos de estandarización para la ortografía, la gramática y el léxico. Estos son tratados ortográficos, gramáticas y diccionarios. Como es sabido, como sabemos, el español cuenta con obras para los tres niveles desde prácticamente el siglo XVI. Aunque la labor codificadora no cobró verdadera entidad hasta el siglo XVIII por la ilustración y principalmente con la fundación de la Real Academia Española en el año 1713. Actualmente y siguiendo la propuesta del EPSAN y TEC, los agentes encargados para la fijación de la lengua pueden ser supranacionales, para estatales o privados, según la vinculación con la autoridad gubernamental del país y en relación con su competencia normativa. Ya sea a un nivel supranacional, nacional o regional. Así aparece recogido en la siguiente tabla que tenéis en pantalla, extraída de su estudio del 2020. No todas las lenguas presentan un panorama completo en todos los niveles. De hecho, como estos autores mencionan en el libro indicado, este esquema se puede aplicar al español, al francés y al portugués. Además, la lengua española, si nos centramos en concreto en el español, cuenta en el sector supranacional con la Asociación de Academias de la Lengua Española, la SALE, en el Parastatal con las 23 academias nacionales y en el sector privado con organizaciones como la Agencia EFE o la FUNDED, entre otras. Además, cabe destacar que de las tres academias que todavía existen, la francesa, la italiana y la española, solamente esta última sigue encargándose de una manera activa de la codificación del idioma, además de la Academia Catalana y la Valenciana. El prestigio de la Real Academia Española en la comunidad hispanohablante es innegable y la sociedad reconoce su autoridad normativa debido, en cierta medida, a su trayectoria histórica, a su carácter supranacional y al apoyo oficial. Las RAE, juntamente con las SALE, tienen como objetivo codificar la lengua desde una triple perspectiva que abarca todos los ámbitos lingüísticos, ortográfico, gramatical y léxico. Estas corporaciones describen los tres grandes códigos que regulan la norma de una lengua en sus tres publicaciones emblemáticas, que son las que aparecen aquí en pantalla, el diccionario, gramatical y ortografía, de sobra conocido por todos los que estamos aquí presentes, y los cuales se han convertido en un referente normativo para todos los hispanohablantes. Las fronteras entre estos instrumentos de codificación de la lengua no son nítidas y las relaciones entre las tres obras se manifiestan constantemente. Esto mismo se ha destacado en este estudio antes citado, y estos autores señalan que desde una perspectiva semasiológica, dichos tratados suelen tener más de un propósito, y contribuyen a la fijación de más de un dominio lingüístico, como se muestra en la tabla que tenéis aquí en pantalla. Estos autores han jerarquizado los dominios de estandarización sobre los que operan las herramientas lingüísticas según se acerquen al objeto principal de la obra en cuestión. Cabe destacar que en el español, o sea, en la gramática normativa de la academia, el término gramática se entiende en un sentido amplio en el que también se incluye la fonética y la fonología, por lo tanto esto sería un objeto primario de la gramática y no un objeto opcional como aparece en la tabla. Como se puede observar, ellos incluyen también el diccionario de dudas como un instrumento más de estandarización, al mismo nivel que los diccionarios normativos, las gramáticas y las ortografías, y estos diccionarios de dudas o de dificultades lingüísticas se asemejan por su formato a los libros de estilo o a los servicios de consulta en línea. De la tabla se infiere que las relaciones que se establecen entre los instrumentos son múltiples. Si dejamos de lado los diccionarios de dificultades que operan sobre todo los dominios lingüísticos, de entre todas las obras el diccionario es el que contribuye a la fijación de los tres niveles de lengua, aunque obviamente no en la misma medida. Esto es debido principalmente a la naturaleza cooperativa de los diccionarios, ya que en su confección no solamente se recurre a los resultados de la lexicología, sino que también es necesario acudir a otras disciplinas científicas como, por ejemplo, la gramática o la ortografía. La multidisciplinariedad del diccionario ha llevado a concebirlo en la actualidad como una herramienta capaz de solventar dudas, no solo léxicas, sino también gramaticales y ortográficas. Y en este sentido, el repertorio léxico se entiende como una herramienta principal de consumo, a partir de la cual es posible, simultáneamente, acudir a la gramática y a la ortografía. Es interesante destacar que el tipo de obra lexicográfica condiciona la información gramatical o ortográfica que se ofrece al usuario. Por ejemplo, los diccionarios didácticos que presuponen un conocimiento menor en los usuarios, pues ofrecen más indicaciones de carácter gramatical o deberían ofrecerlas, y de carácter ortográfico. El vínculo del diccionario con la gramática y la ortografía se manifiesta categóricamente en la macroestructura del diccionario. Los lemas que conforman la macroestructura han sido seleccionados de acuerdo con unas coordenadas que se forjan a partir de la intersección de aspectos gramaticales y ortográficos. Entre los aspectos gramaticales encontramos la variación en la morfología flexiva, los elementos y palabras gramaticales, las intersecciones categoriales, transcategoriales, y entre los aspectos ortográficos, pues se podría destacar las variantes gráficas o la inclusión de extranjerismo sin adaptación a las reglas del español. La macroestructura ha ido ampliando sus límites a lo largo del tiempo y ha evolucionado hacia un mayor grado de emergenización debido a los resultados obtenidos en las investigaciones sobre las relaciones entre el léxico y la gramática, a los avances de los estudios metalexicográficos, por ejemplo, dentro de la teoría funcional desarrollada por TARP principalmente y su grupo de investigación, se ha discutido la utilidad de la distinción de la homonimia en la lexicografía y se ha llegado a la conclusión de que ésta solamente tendrá importancia dependiendo de las necesidades de los usuarios, y son los que deben determinar su diferenciación en el diccionario y no las teorías lingüísticas. Y también al empleo de herramientas informáticas como corpus, bases de datos, informatización de los productos lexicográficos, etc. Por todo lo expuesto, es interesante analizar las relaciones que se establecen entre el diccionario y la gramática y el diccionario y la ortografía. Si nos centramos en la relación del diccionario y la gramática, como ya he dicho en la presentación, voy a tratarla solo, la voy a mencionar, voy a tratarla de manera muy breve porque me voy a centrar sobre todo en la relación con la ortografía, pero además, como de esta relación ya dio cuenta Janet en el seminario que no sé si fue en octubre o en noviembre, que se discutió sobre algunos fenómenos derivados de este vínculo, especialmente los aspectos relacionados con la morfología, pues solamente la vamos a tratar por encima. Como comentó Janet, la gramática es parte fundamental de cada unidad léxica del diccionario y ésta ha ido ganando terreno en sus páginas debido a los avances entre las investigaciones sobre las relaciones entre el léxico y la sintaxis y la morfología. Es incuestionable que los diccionarios contienen información gramatical de primer orden, por lo que el debate metalexicográfico actual ya no discute el hecho de incluir información gramatical, sino de cómo y cuánta incluirla. Los estudios en los que se examinan las relaciones del léxico con la gramática han evidenciado los problemas derivados de la confluencia de ambas disciplinas. La mayoría de los trabajos del ámbito hispánico, aquí tenéis en pantalla algunos de ellos, se centran en los aspectos microestructurales, que es donde más se refleja este vínculo. Por ejemplo, algunas de las investigaciones aquí citadas, pues analizan el empleo de las abreviaturas gramaticales, las mejoras de las estructuras definacionales, la inclusión de los contornos de los definidos, las restricciones y relaciones léxicas, entre otras cuestiones. Sin embargo, y por lo que nos interesa, aquí es la macroestructura, no solo en la microestructura intervienen estos aspectos lingüísticos, sino que también en la macroestructura se refleja la gramática. La relación de la gramática y el diccionario respecto a la macroestructura se refleja, por un lado, en la selección del lemario, con la inclusión de palabras gramaticales y elementos compositivos, y en la consignación del lema, ya que se trata de una forma canónica que se ha elegido de manera convencional, regida a partir de unos criterios de lematización que implican la reducción de la variabilidad flexiva, tanto nominal como verbal. Por lo que respecta a la selección del lemario, Janet ya se refirió al tratamiento de los elementos compositivos en el diccionario, y simplemente quiero comentar, o volver a comentar, porque ella ya lo dijo, es que su introducción ha supuesto un cambio en la concepción tradicional de lo que era la macroestructura, donde se tomaba la palabra, en el sentido ortográfico, como una unidad mínima lexicográfica. Esto ha cambiado en la actualidad, y los elementos compositivos han provocado este cambio, o la inclusión de estos elementos compositivos. También es interesante el análisis de las formas que adquieren las palabras gramaticales para figurar como lemas, lo cual también es una evidencia de la estrecha relación entre la lexicografía y la gramática. Sirva a modo de ejemplo, las modificaciones en la lematización de los demostrativos en las tres últimas ediciones del diccionario de la Academia, para las que se han llegado a consignar incluso todas sus formas en artículos independientes, en contra del proceso de representar mediante una sola forma las palabras flexivas. En el DRAE 1992, como podemos observar en la pantalla, existía un solo artículo lexicográfico, con un lema múltiple, encabezado por un lema múltiple, en el que aparecían tanto formas plurales como singulares. En el DRAE 2001 se recogen en dos artículos, uno para aquel, ya, yo, y otro para aquellos. Y finalmente en el DRAE, en el DLA 2014, se recogen cuatro artículos lexicográficos, uno para aquel, ya, otro para aquella, otro para aquello, y otro para aquellos, ya. Estos tres últimos remiten al artículo principal, que es aquel que contiene además la definición. Por lo tanto, podemos ver aquí que este aspecto o la manera de recoger las palabras gramaticales es una cuestión que se ha ido tratando y que se ha abordado en cada nueva edición. Por otro lado, el vínculo del diccionario y la gramática también se refleja en la propia consignación del lema, como he anunciado anteriormente, ya que se rija a partir de unos criterios de lematización que suponen la reducción de la variabilidad flexiva de la palabra. El lema representa todas las formas flexivas de la voz en cuestión, por lo que las excepciones derivadas del proceso de lematización pues tendrán implicaciones gramaticales. En este sentido, resulta interesante el tratamiento que tienen en el diccionario, en el género, sobre todo las palabras de género gramatical motivado, que serían las que tienen una diferenciación de sexo y de género también, como gato-gata, molinero-molinera, o los casos de número, en los que la edición del número además supone un cambio de significado, como casos como esposa-esposas, y respecto al verbo o la flexión verbal, pues también son interesantes el tratamiento de las formas irregulares de los verbos, los participios o los usos pronominales de los verbos. No puedo comentar todos los fenómenos, de hecho no voy a comentar ninguno, simplemente los quería mencionar y ver cómo se refleja en la macrostructura, la gramática, porque además cada uno de los fenómenos requiere un análisis profundo y casi que nos daría para un seminario, para cada uno de ellos, pero sí que quiero remarcar que, como es obvio, el registro y tratamiento en el diccionario de estas formas pues es más homogéneo en la actualidad y el formato electrónico ha ayudado a solventar muchos de los problemas tradicionales en los que intervenía la gramática y en los que interviene todavía la gramática, puesto que tiene prestaciones que no se encuentran en el formato tradicional, en el formato en papel. Por ejemplo, la amplitud de espacio, las múltiples posibilidades de búsqueda o las mejoras en la presentación de la información. El espacio limitado, por ejemplo, pues favorece que en la macrostructura se incluyan formas verbales friccionadas, derivados regulares o incluso en la última edición del diccionario todas las formas femeninas en artículos independientes porque ya no hay una limitación en este espacio. Además, del mismo modo, las búsquedas se amplían y ya no solamente son lineales sino también son circulares. Este hecho ha llevado a plantearse la concepción del diccionario como ya no solo se dividiría en dos ejes que sería el horizontal y el vertical, macrostructura y microstructura, sino que además se podrían ampliar estos ejes. Ello supone que se establezcan relaciones de ligazón entre las formas flexivas de una voz o entre varias palabras. En el DELE, por ejemplo, existe una búsqueda por palabras que es esta que tenéis en pantalla que, por decirlo de alguna manera, es más amplia que la búsqueda por lemas o no es tan exacta, por decirlo así. Y si buscamos la voz casas, o sea, la forma casas en plural, que no está registrada como lema, pues nos da como resultados casas en singular, casar 1 y casar 2. Con este sistema, como podemos ver, se relacionan las formas singulares con las plurales y además se proporcionan los artículos que en su interior contienen la voz buscada. Por lo tanto, el formato electrónico ha ayudado a solventar muchos de los problemas tradicionales que había en la confluencia de las dos disciplinas. Por lo que respeta la relación entre el diccionario y la ortografía, que es la que nos interesa, o a la que más voy a tratar, esta es evidencia en cuanto que la tradición lexicográfica ha tomado como base o como núcleo la palabra en su sentido ortográfico, que es el criterio más fácil de delimitar y de reconocer por los hablantes. Este hecho se puede relacionar con el empleo que los usuarios hacen del diccionario, como una herramienta para resolver dudas, como ya hemos comentado anteriormente, ortográficas sobre la escritura de palabras problemáticas. En la propia ortografía se establece una distinción entre lo que son reglas de ortografía generales, es decir, aquellas que afectan a todo un ámbito de escritura, como pueden ser, por ejemplo, la acentuación de las palabras esdrújulas, y reglas de ortografía particulares, que son las que se aplican a palabras concretas y que por lo general están relacionadas con el empleo de varias grafías que representan un único fonema, como B, I, V, G, J, con la H, o con casos de múltiple acentuación, como vídeo o vídeo. Para conocer estas últimas, en la propia ortografía se recomienda constantemente la consulta al diccionario. Así pues, la propia forma gráfica del lema establece la escritura recomendada de cada vocablo, ya que el diccionario monolingüe general se concibe como un referente de autoridad para la norma de una determinada comunidad lingüística. Las palabras, como predicados gráficos, son un fiel reflejo de las normas de ortografía de la época, y como se ha indicado para el español, esta función la cumple el diccionario de la academia, que es normativo por antonomas. También Lara se ha referido a esta normatividad como una característica inherente de los diccionarios monolingües, y sobre la base de este fundamento se erige su autoridad en materia ortográfica. Este autor dice que si se toma en cuenta el postulado de que el diccionario se considera socialmente como un discurso verdadero, la entrada ya es una extensión socialmente significativa, su ortografía se vuelve verdadera. Cualquier discurso que se contraste con ella entrará en una tensión comparativa. Si la palabra usada en el discurso corresponde al vocablo de la entrada lexicográfica, el diccionario la legitima en su ortografía. Efectivamente, en la macroestructura la información de carácter ortográfico viene determinada de manera implícita, si queremos, por la forma gráfica de la que aparece el lema, ya que a cada una de las palabras se le asigna una grafía concreta que es la aceptada al menos por los lexicógrafos que elaboran el diccionario. Desde una perspectiva histórica, y comparativa, las normas de ortografía de la época se manifiestan en la macroestructura del diccionario de dos modos. A través de los cambios ortográficos, de los lemas que se producen de una edición a otra y que implican una variación en la forma y mediante la introducción y supresión de variantes gráficas como lemas, lo cual supone la aceptación de diversas escrituras para una única palabra. Los cambios gráficos, por un lado, son palabras que presentan alteraciones ortográficas acordadas de manera convencional de una edición a otra del diccionario. Por ejemplo, aquí en pantalla tenéis la voz orbayo que desde la primera edición del diccionario de la Academia desde 1780 hasta 1869 se escribió con B y con Y. En la edición de 1884 pasó a escribirse con V y con L, la V posiblemente por el origen que se le incluyó, el origen del portugués y así se ha escrito hasta la última actualización del 2021. Sin embargo, en esta última actualización además ha incluido la forma con B como una variante gráfica. Ambas formas, la de B y V en las ediciones anteriores a la actual no coincidieron en el diccionario. En cambio, las variantes ortográficas son formas de una misma palabra que se escriben de modo diferente y que tienen el mismo significado. Las variantes ortográficas presentan diversidades en las grafías como por ejemplo la escritura de Pagel que está aceptada tanto con G como con J. Diferencias gráficas que se correlacionan con el plano fónico como pixel-pixel o con la unión y separación de sus elementos como en el caso de WIF que se puede escribir o en la academia nos dicen que lo podemos escribir tanto junto como separado. En los estudios especializados una de las cuestiones que más se ha discutido es el tratamiento y la hematización de estas variantes en el diccionario y la postura más difundida es que las variantes gráficas aparezcan en un mismo artículo lexicográfico ya que no se consideran palabras diferentes. Aglomerar en una misma entrada todas las variantes pues evita la dispersión de lo que se considera una misma palabra y además enriquece la información que se proporciona en el artículo lexicográfico que en el caso contrario esta información pues sería mucho más difícil de recuperar ya que presupondría un conocimiento previo de todas las variantes por parte de los usuarios. En el repertorio académico el registro de las variantes ortográficas de las ortográficas perdón ha sido un tema de interés y se ha intentado mejorar en cada nueva edición. En ediciones anteriores a la actual y hasta el 2001 pues las variantes ortográficas se recogían de dos formas diferentes según si eran alfabéticamente contiguas o no lo era. En el primer caso las formas alfabéticamente contiguas se consignaban en un tema múltiple y la variante principal pues ocupaba el primer lugar. En el segundo las dos variantes se registraban en artículos independientes y la variante secundaria remitían su definición a la principal y recomendada por la academia. Este es el caso de suscripción o suscripción con el grupo oculto. Este procedimiento tiene el inconveniente de que la consulta exclusiva de la variante principal no da noticia de que existe una variante secundaria. El tema del registro de las variantes ortográficas se ha abordado en la última edición del diccionario. Aquí en la columna del medio es la edición en papel y en la última columna es la última actualización del 2021 que lo he puesto entre corchetes. El registro de las variantes ortográficas existen diferencias entre la versión en papel como se puede observar y la versión electrónica que afectan a la propia concepción del diccionario y al funcionamiento de la consulta. En la edición en papel las variantes secundarias se incluyen dentro del paréntesis informativo de las variantes principales y por lo tanto esta información pertenece a la microstructura. En cambio en la versión electrónica las variantes secundarias se registran en la microstructura formando un lema múltiple aunque tipográficamente distinto al de las ediciones anteriores que aparecían en una misma línea separados por una conjunción disyuntiva. En este caso aparece en un renglón aparte con un tamaño de fuente menor como podemos observar y lo que con el mismo color que es lo que las une visualmente. Además mientras que la edición en papel solo se halla lematizadas en entradas independientes las formas alfabéticamente no contiguas en la versión electrónica se han consignado en artículos independientes todas las formas incluso las que presentan continuidad alfabética continuidad alfabética. Como consecuencia de esta decisión pues en cada uno de los artículos se hallan todas las variantes y no sucede este problema que sucedía en la edición del 2001 que la consulta de la variante principal no daba noticia de la variante secundaria. Tanto en la versión en papel como en la consultable en línea existen dos tipos de variantes gráficas que se registran de manera diferente al resto. En la escala diacrónica pues estarían en los grados opuestos en los polos opuestos serían los arcaísmos gráficos y los extranjerismos crudos puesto que el reenvío en estos casos es unidireccional es decir hay una de las variantes que no da noticia de las otras. Por un lado las variantes desusadas están relacionadas con la tradición lexicográfica que aboga por la inclusión de arcaísmos gráficos en el diccionario y en estos casos pues pese a la convivencia de ambas variantes en el diccionario no todas las formas tienen vigencia en la actualidad por lo tanto no todas las formas son utilizadas. En el DL los arcaísmos gráficos aparecen registrados en artículos separados con remisión a la forma actual como en las ediciones anteriores. Se sigue el mismo procedimiento en la lematización de las formas alternantes de los extranjerismos las cuales reflejan la variación en su adaptación. Estas variantes gráficas se generan debido al deseo de la academia de limitar en la medida de lo posible el empleo de grafemas considerados superfluos ya que existen otros con el mismo valor fonológico y ello provoca la coexistencia en la escritura de variantes gráficas que han terminado por ser recogidas en el diccionario aunque si la forma adaptada no es la que más se utilice por lo tanto la frecuencia de uso no es uno de los criterios para que la variante preferente sea para que sea la variante preferente las diversas formas gráficas se lematizan dispesas por la macroestructura y aparecen jerarquizadas mediante una remisión a la voz recomendada como podemos observar el artículo encabezado por las variantes principales no nos da noticia como pasaba en los casos anteriores en las ediciones anteriores perdón del diccionario de las variantes secundarias el estudio de las variantes ortográficas es especialmente relevante ya que son un reflejo de la vacilación existente en la escritura y de la alternancia de diversas normas debido a la compleja relación entre los principios que rige la ortografía que son pronunciación uso y etimología en la obra lexicográfica se jerarquizan y se otorgan prioridades de uso a las diferentes variantes ortográficas de una misma palabra en el diccionario como hemos podido observar se confluyen aspectos que atañen tanto a la ortografía como al diccionario por este motivo a pesar de que no es objetivo principal el repertorio lexicográfico contribuye a la fijación de estos ámbitos de la lengua desde una perspectiva complementaria a las de las obras ortográficas y gramaticales en el diccionario el diccionario se concibe como esencial para el análisis de las otras áreas de la lengua puesto que aporta información desde una doble vertiente como obra metalingüística en la que se ofrece indicaciones de carácter ortográfico sobre las palabras ya sea a través del lema como visto en el paréntesis informativo las definiciones y como texto en el que se presenta una muestra de la lengua en el momento actual de su elaboración de ahí que recientemente en algunos estudios sobre todo de corte diatrónico o al menos los que yo conozco se hayan recurrido a la información que ofrecen los diccionarios para constatar los cambios fónicos y gráficos en la historia del español algunos de los estudios los tenéis también aquí en pantalla este enfoco metodológico es el que aporta nuevas formas de aproximarse a la información lexicográfica y que concibe los diccionarios como fuentes indirectas como le llamó Kilis Merín en 2013 para historiar la ortografía es el que seguí en mi tesis doctoral y lo apliqué al examen de las diez ediciones del diccionario académico publicadas en el siglo XIX con el objetivo de averiguar el papel del diccionario en el proceso de fijación del sistema ortográfico del español no tengo tiempo para entrar en detalles de la tesis pero sí que me gustaría señalar que una de las conclusiones a las que llegué es que los diccionarios son imprescindibles para obtener una panorámica completa de la historia de la ortografía del español y algunos de los resultados son reveladores y además evidencian que el diccionario puede ser el promotor de cambios en materia ortográfica es cierto que la dirección habitual del cambio suele ser de la ortografía al diccionario esto quiere decir que el cambio se propone o se postula en la ortografía y acaba imponiéndose como norma en el diccionario esto es lo que ocurre por ejemplo con el cambio gráfico que aparece aquí en pantalla el de QAC cuando la U de detrás se pronuncia que es un cambio que se propuso en la ortografía de 1815 y se aplicó a todas las voces del demario de la edición siguiente del diccionario la de 1817 como podemos observar pues en 1803 se escribían a cuartelar el o cuente cual 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 todas con Q que pasaron a escribirse la edición siguiente con C debido a este cambio que se propuso en la ortografía sin embargo y la cosa más curiosa que a principio no pensábamos que nos íbamos a encontrar en la tesis es que en ocasiones la dirección de la reforma es justamente la inversa el cambio se propone en el diccionario y se acaba imponiendo como norma la ortografía este caso esta trayectoria se observa por ejemplo en los cambios llevados a cabo en la edición de 1832 respecto al uso de la grafía J en posición final de dicción para representar el fonema fricativo velar sordo en la edición de la ortografía de 1815 se decidió conservar la X solamente para la pronunciación latina KS y para los otros casos de fricativa velar sorda se conservaría la J sin embargo la X se mantuvo en los finales de palabras como reloj y entonces estos casos se reinterpretaron con la pronunciación latina la pronunciación latina KS posiblemente pues por la relajación que se produce en esta posición así se mantuvo en las ediciones siguientes del diccionario y en la edición de 1832 todas las voces que tenían X a final de palabras se cambiaron a J sin ningún previo aviso en ninguna ortografía porque la ortografía que regía era la vigente en aquel momento era la de 1815 este cambio se inició en el diccionario por lo tanto y en la edición siguiente de la ortografía que ya es el prontuario de 1844 que es cuando la ortografía de la academia se oficializó se impuso como norma y se dijo que como consecuencia de la abolición de la X fuerte se escribirán con J final las voces que antes terminaban en aquella cosa por lo tanto en este caso las reformas se inició en el diccionario y se acabó poniendo como norma en la ortografía para determinar esta trayectoria ha sido imprescindible analizar las modificaciones ortográficas introducidas en el diccionario por lo que ha sido imprescindible la información que el diccionario proporciona porque previamente no se podía prever esta trayectoria en definitiva con todo esto lo que quiero decir es que el diccionario tiene un papel decisivo en el proceso de estandarización del sistema ortográfico y que la información que él contiene es imprescindible para obtener una panorámica completa de la historia de la ortografía del español y más en el siglo XIX que es cuando la ortografía de la academia se hizo oficial y ya para terminar el seminario y a modo de conclusión por así decirlo quiero decir que los puntos de contacto entre el diccionario la gramática y la ortografía son múltiples como hemos podido ver y evidencia la dependencia de los tres repertorios aunque me he centrado en la ortografía pero también hemos visto que se dan con la gramática la gramática y la ortografía se manifiesta de manera constante en la macroestructura del diccionario y además el formato del diccionario propicia su consulta como herramienta lingüística para resolver dudas de tipo gramatical y ortográfico sobre es útil para la constatación de los cambios gramaticales y ortográficos y por ello no es de extrañar que algunos estudios recientes hayan utilizado el diccionario como fuente para historiar la ortografía por lo tanto aunque cada vez el diccionario es explotado desde muy diversos puntos de vista y con rigurosas metodologías queda todavía mucho camino por recorrer en relación con su contribución a la historia de la ortografía y de la gramática del español termino presentando la bibliografía que he ido citando a lo largo de la de la presentación y vuelvo a dar las gracias a todos los presentes por escuchar muchas gracias muchas gracias Natalia perdóname es que he tenido el COVID hace poco y todavía cuando hablo me cuesta me cuesta hablar no ha sido perfecto sí muy bien me alegro mucho de que nos hayan salido dos sesiones complementarias prácticamente la de la de Janet y la de Natalia no sé si todos han sido presentes a estas sesiones pero es interesante cómo se completan estos puntos de vista el punto de vista morfológico que nos aportó Janet y que ha mencionado Natalia también y ahora el aspecto ortográfico sí me parece muy interesante y muy enriquecedor hay preguntas comentarios bueno tengo que decir que me hubiese gustado tratar mucho más la relación con la gramática pero ya he dicho que cada uno de los fenómenos daría para un seminario o sea que por eso he centrado y además como sé que Janet ya habló de la relación con la morfología además la escuché pues por eso he centrado en la ortografía que también es lo que trata en la tesis no sé si tenéis alguna pregunta pues yo encantada de contestarla si tenemos algún comentario de Iván brillante comunicación profesora Terron especialmente interesante es esa relación no siempre unívoca en los cambios en materia ortográfica ortografía diccionario perdón leo muy mal a propósito del tratamiento de las variantes en un lema o en distintas entradas veremos cómo lo enfoca la academia en la vigésimo cuarta edición si si pues si tienes razón Iván es cierto que la academia el tema de las variantes es una cuestión que lo ha ido mejorando o lo ha intentado mejorar en cada nueva edición y siempre se ha trabajado así que me imagino que continuarán que continuarán trabajando en ello pero al menos ahora todas las variantes pues informan de que todas las variantes principales informan de que hay otras variantes secundarias y esto no se daba en las ediciones anteriores y claro eso presuponía por parte del usuario un conocimiento previo de variantes que no que lo deberían saber previamente a la consulta entonces pues al menos en este aspecto yo creo que ha mejorado y que se ha crecido la información lexicográfica que se aporta ¿algún comentario más? Jenny ¿quieres que levantamos la mano abrimos el micro? a mí me da igual yo no sé ni siquiera quería moderar pero me he visto en la posición de hacerlo sí dilo era una reflexión muy poco estructurada que se me ha ocurrido simplemente viendo lo que nos estabas presentando que de hecho incluso pensaba yo que además de variantes ortográficas los diccionarios en formato electrónico también presentan te permiten buscar a partir de errores de palabras parecidas que es una ampliación también de lo que es el de Mario porque digamos el de Mario no cambia pero cambia el modo de acceso a la información de modo que tú puedes acceder no solo a partir de una variante gráfica o morfológica sino incluso de una variante ortográfica no reconocida porque tú no sabes qué verso va con B lo escribes con V y acabas llegando la palabra en la forma que te toca aunque no esté reconocida y es también una ampliación más simplemente es una reflexión que se me ha ocurrido de hecho es una de las cuestiones que ha enriquecido el formato electrónico a la lexicografía porque la academia tiene esta búsqueda que comentaba antes en la presentación por palabras que no es por lemas entonces en esta búsqueda por palabras que yo he nominado como más amplia porque puedes buscar todo lo que se te ocurra y que no aparezca lematizado o que no aparezca como lema y te da todas las formas relacionadas entonces esto también enriquece porque el ejemplo que ponía si buscaba casas en plural pues me daba la forma en singular entonces me está relacionando está haciendo una relación entre el singular y el plural o entre formas buscadas esto ha llevado en estudios actuales pues ha llevado a plantearse la estructura del diccionario en dos ejes que era la estructura tradicional la de microestructura y macroestructura también hiperestructura pero bueno en relación a las búsquedas y las búsquedas ahora ya no son lineales sino que son circulares también pueden ser entonces pues sí que tiene razón en este aspecto que enriquece la información que quiere buscar el usuario y te ofrece variantes que ni siquiera tú quizá conocías Yo es relacionado con esto que acaba de comentar Sergi pero parlo en català que si no segur que acabaré dintre que no toca y que tengo una tendencia al calc l'altre dia vaig descobrir que deia un verb en castellà que no existeix que es rendibilizar que per mi era tan normal o sigui que bé no pero relacionado amb el que deia el Sergi clar això que fa l'acadèmia que el cercador faci cerca aproximativa és superútil perquè precisament el diccionari un dels principals usos és confirmar la forma gràfica quina és la bona grafia de les paraules llavors per exemple el diccionari de l'institut no ho fa llavors si tu entres a una paraula i no coincideix o sigui sí que tu cercas sense l'accent a presència sense l'accent sí que et torna un resultat però si no et diu aquesta paraula no hi és i potser és un problema d'una D alta una D baixa una U double S i que en canvi incorporar aquesta opció que no és tan difícil d'integrar en un entorn digital perquè fins i tot el term cap la té per exemple i l'acadèmia la té i en canvi l'institut encara no la incorpora però anant més enllà i ara això que ha dit el Sergi l'altre dia dimarts em van venir a casa a canviar no sé ben bé que de la tele perquè encara no ho he entès però ho han canviat i aleshores el senyor quan va acabar va agafar el mando i va dir youtuber què fa i la tele va posar sola va canviar va deixar la tele i va posar va connectar amb youtube i dius ostres això quan ho faran els diccionaris si precisament és més enllà perquè hi ha algunes cerques que realment poden ser molt allunyades i que ni tan sols el cercador per aproximació de l'acadèmia pot filar t'emprim clar si tu no saps com s'escriu una paraula si s'escriu amb Bach si s'escriu amb jo què sé amb quina grafia exòtica que realment pot arribar a quedar molt allunyada en algun moment jo crec que es podrà incorporar una cerca per so no? i que t'ho diguis la paraula jo què sé orxata ja ho sé aquesta potser és molt bàsica però enteneu-me i que et digui val doncs jo faig reconeixement de veu i et dic això s'escriu així perquè i així també estalviaràs que la persona hagi bueno no ho sé que potser jo crec que això és molt més a prop del que nosaltres ens pensem i també serà una manera de modificar molt l'estructura potser del diccionari bé res igual que jo crec que que és els diccionaris digitals han d'anar incorporant aquestes coses que cada o sigui si el comandament de la tele pot fer això ho ha de poder fer l'ordinador ha de poder reconèixer arxius no sé ha d'anar evolucionant cap aquí no té sentit que continuem fent cert que estan lligades al que escrivim això és el desideratum vull dir ja sé que jo crec que que tiene que ir un poco ahí en la dirección de las búsquedas también por voz o por palabras y además esto está como muy encorsetado en lo que era la búsqueda manual porque al final si tú buscabas tú buscabas una palabra con h y no la encontrabas pues vale no está no existe quizá esta palabra está no está que hacemos pero y no podías buscar sin h porque no aparecía en el lemario en papel entonces todavía tenemos como ese encorsetamiento encorsetamiento me lo acabo de inventar no sé si existe o no la palabra pero todavía tenemos bueno estamos encorsetados en esta búsqueda tradicional y bueno también se ve esto con las marcas gramaticales que todavía aparecen como marca y no aparece como extenso o sea no aparece como abreviatura perdón no aparece extenso pues esto son cosas que arrastramos de los diccionarios tradicionales y que creo que se van a ir mejorando como decía Tarp en un artículo del 2013 aquel artículo famoso en el que dividía los diccionarios en coches de caballos en Rolls Royce no sé qué pues todavía no hemos llegado al último eslabón que no me acuerdo cuál era si los deportos no me acuerdo qué pero aún no hemos llegado a este eslabón pero todavía estamos bueno creo que vamos en esa dirección sí Blanca por favor yo quería decirle a Lisenda que yo creo que la idea que dices del reconocimiento de voz ya está implementada solo que ahora mismo necesitamos por ejemplo pues a Siri necesitamos el operador que sea no está implementada en los diccionarios pero tú ahora ya le puedes preguntar al móvil qué significa orca por decir algo y te lo dice o sea esto ya ya existe solo que falta el paso que dices tú que es que los diccionarios también lo implementen porque es eso yo creo que el diccionario ha de hacer es evident que venim d'on venim y no se puede renunciar y no se ha de renunciar pero si ahora ya la academia ha dicho escolta ahora el diccionario ya me he de estar en paper ostras entonces comencem a concebre como una cosa que realmente puede incorporar cosas que ya están pasando o sea ya siri ya una aina también improgrés para el catalán que también va fent cosetes y eso es que jo crec que es que en pocos años els diccionarios realment poden ser molt diferents i haurien de ser molt diferents incorporar tot això que facilita jo crec que facilitaria molt les coses sense renunciar al que realment és el diccionari i el que ha de resoldre i el que ha d'incorporar sí bueno tenemos otro comentario de Iván Tarp directamente rompe el concepto de diccionario para hablar de datos lexicográficos o información lexicográfica cada vez queda menos para el formato papel sí estos días estaba y tengo que pensar en mis clases de primero de traducción que estamos analizando un poco los diccionarios que existen para el binomio alemán-español y la última clase bueno la semana pasada pregunté a los alumnos si habían consultado alguna vez un diccionario en papel y no no y sí por tanto tenemos que sí espabilarnos y hacernos con la idea que la tradición está pero cambiará mucho y en los próximos años todo cambiará todavía más sí y nos tenemos que adaptar a esto no sí yo quería volver un poco a la a lo tradicional como Natalia ha trabajado sobre el siglo 19 y ya sabéis que este es mi siglo Natalia cuando cuando aparece este intercambio entre la ortografía y los los diccionarios de la Real Academia yo no me acuerdo muy bien bueno realmente siempre ha habido una unión del diccionario y la ortografía porque en el momento en el que la Academia se planteó hacer un diccionario no tenían una ortografía y cuando se pusieron a registrar las palabras dijeron ostras y como las escribimos si las autoridades aparecen de tres formas diversas entonces a partir de ese momento la relación con la ortografía ya empezó desde el diccionario de autoridades pero sí que es cierto que hay momentos en que la relación es más estrecha como por ejemplo en 1815 que es esta nueva ortografía reformada donde hay muchos cambios y ya se asemeja mucho a como es actualmente o sobre todo cuando se hace oficial cuando la ortografía de la Academia se hace oficial que es a mediados del 19 pues en este caso también intentan ajustar al máximo las obras las obras lingüísticas ortografía y diccionario yo creo que por las críticas que pudieran recibir como era oficial pues todo el mundo lo tenía en el punto de mira pero siempre ha existido a esta relación no sé si te referías a esto Jenny o querías sí sí no lo tenía presente ahora claro piensa que el primer diccionario de autoridades era un diccionario de autoridades precisamente como el nombre indica entonces claro en las autoridades pues había cada uno escribía como como le parecía no sin una no había una norma porque todavía no había no era nada oficial por lo tanto no había una norma que prevaleciese sobre la otra entonces en el momento en que se pusieron a plantear el diccionario tuvieron que ver cómo cómo gestionar este asunto de la ortografía y decidieron hacer antes la ortografía que el diccionario Sergi sí quería levantar la mano y aplaudir sin querer pero bueno era motivo también que teníamos que aplaudir pensaba que contabas esto del 19 que en el 20 también ocurrió lo mismo pero no con el diccionario general sino con el panhispánico el panhispánico se adelantó a determinadas reformas que todavía no reflejaban el diccionario general ni las ortografías ni las gramáticas porque la gramática que había era muy anticuada y después ha salido nuevas versiones del diccionario de la ortografía y de la gramática que han obligado a rehacer el panhispánico pero con el diccionario general no ha ocurrido pero sí que el panhispánico tuvo este papel de adelantar e ir por delante en determinadas propuestas a la ortografía sí, sí pero esto ocurrió con el panhispánico porque lo tenemos presente en la actualidad pero en el 19 era una cosa cuando analicé los diccionarios me di cuenta que muchas veces el diccionario era el promotor del cambio porque como tenían que decidir para palabras concretas pues ahí es donde se acababa decidiendo la ortografía de las palabras para el panhispánico tienes razón de hecho yo cuando lo explico en clase a los alumnos siempre le digo ojo con la advertencia porque es del 2005 y cuando tú consultas te sale una advertencia cuidado la gramática y la ortografía son del 2010 como ahora ya está más actualizada la gramática y la ortografía me consta que están trabajando en otra nueva edición del diccionario panhispánico así que esperemos poder verla pronto porque fue muy útil la verdad si queréis comentar alguna más un comentario hoy veo muy mal de Leticia partida que fuerte es que es verdad que ya no se compran entre comillas diccionarios sino que se consulta mediante buscadores y no siempre es la academia la primera fuente que arroja el buscador sí sí de hecho en el 2017 asistí a un curso en Madrid de diccionarios electrónicos y recuerdo que nos dijeron que uno de los factores que me llamó mucho la atención porque nos dijeron que uno de los factores por los que los diccionarios en papel ya no se iban a comprar es porque no son sexys y la gente quiere productos sexys como los diccionarios informáticos informatizados bueno se venía a referir que al final la gente no ya no va a consultar yo cuando hablo del redes en clase que es un diccionario genial no lo conocen pero porque no lo tienen al alcance porque tienen que ir a la biblioteca a consultarlo y nadie va a la biblioteca a consultar los diccionarios como tienen muchas herramientas en internet que pueden ofrecer soluciones alternativas pues al final tendría que estar todo informatizado que no digitalizado porque al final digitalizado es otra cosa que no que no nos ofrece todas las búsquedas cuando muchos diccionarios que nos dicen que son informatizados realmente son digitalizados o simplemente es un pdf no podemos hacer búsquedas como nos tendría que ofrecer un diccionario informático yo sé que os trago sexys yo me compro y me agrada pues ahora no recuerdo quien lo dijo pero me llamó mucho la atención porque nunca lo había pensado de esa manera pero sí, sí decía que la gente quería por productos sexys el word reference es sexy con y latina que como decís Javier Marías es lo menos sexy que hay sexy con y latina bueno algún comentario más o una pregunta o si no Blanca te devuelvo la palabra nunca la he tenido oficialmente pero ah bueno o Elisenda no sé quién la he tenido extraoficialmente cuando os he saludado a ti y a Natalia antes ah vale bueno pues muchísimas gracias a las dos y si nadie más tiene mira Kiko te está agradeciendo también la presentación Natalia por el chat si nadie más tiene comentarios lo podemos dejar aquí si os parece muchísimas gracias a todos por venir a Natalia por la presentación y así gracias a vosotros por moderar y por presentar gracias bueno hasta luego muchas gracias hasta luego adiós